¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Déjenme decirles que ellas están de visita ahorita aquí en Pénjamo ¿Vinieron a visitar la tumba de los seres queridos? Sí, sí vinimos a visitar aquí a la tumba de mi padre Y demás familiares que tengo aquí, se apuntaron desde mi padre ¿Dónde está radicando ahorita? Yo estoy radicando ahorita en Corona, California ¡En Corona, California! ¿Y usted? De Bekesville ¿Dónde? TAP y Bekesville ¿Estado de? De California De California también A ver pues y cuéntenme cómo está por allá Aquí le decimos califas al estado de California Bueno pues ahorita estamos en un fuerte que hay lumbro por donde quiera Hay quemazones y hay chole A ver qué pasa O sea que donde quiera se cuecen nada más ¿Verdad? Sí, donde quiera Muy bien, muy bien ¿Y cuántos días van a durar? Pues nada más, cinco días Cinco días Y se regresan al trabajo Pues muy bien que Dios las acompañe Bienvenidas a Pénjamo Yo quiero comentarles que Pénjamo Ha sido, es Y será siempre su casa No, claro Es por eso que fueron a tal Decía mi mamá Aquí dejamos el ombligo ¿Y cómo encuentran a Pénjamo? ¿Feo o bonito? No, fue famoso Entonces Muy bonito Yo siempre lo he dicho Fíjense Como Pénjamo no hay dos Pero una ciudad Fíjense ustedes Que no es bonita Por sus calles No es bonita Por sus construcciones No es bonita Por su riqueza Una ciudad es bonita Por su gente Por la nobleza De los hombres y mujeres Que aquí vivimos Y pues ahí está la prueba Con este hombre Una persona muy estimada Muy querida Por las y los penjamenses Conocidísimo El famoso rochita ¿O no mi jefe? ¿Qué? Ya ven que la América va a ganar Pues que Dios las bendiga Enhorabuena y bienvenidas Muchas gracias Diga Diga ¡Gracias! ¡Gracias!